Francisco Senegaglia es psicoanalista, ensasista, especialista en psicología política e historia y además productor de cine. Habló sobre educación, escepticismo o utopía en el marco de las Jornadas Internacionales de Educación que se realizan anualmente en la Facultad de Ciencias de la Administración en Concordia. Creo auspiciosamente que vamos camino a revisar formalmente la cuestión de la edad y además porque estamos camino a revisar la cuestión de la escuela que hoy ya no cumple la función que cumplía en el proyecto, incluso positivista, mitrista, me parece que es un debate que tenemos que dar. Se han hecho remiendos, algunos buenos, otros a mi entender no tan buenos. Creo yo, insisto, que el debate tiene que ser más profundo y tiene que ser por un cambio estructural. La recuperación de la interpretación histórica que nos devuelve la identidad y por lo tanto mi lugar como docente en el aula. Yo quiero algo, no es que doy algo porque sé darlo, porque sé hacerlo. Quiero algo, quiero que Sigurid tenga otra lectura del mundo, otra conciencia. Si quiero, si es mi deseo, educar se trata finalmente de deseo, el deseo de educar. Si no soy un técnico, alguien que enseña y no queda una mirada del mundo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué educar? ¿Para qué educamos? ¿Cuál es el sentido de educación? Yo lo planteaba ahí en la conferencia, en esto de la recuperación de la interpretación histórica que nos devuelve la identidad y por lo tanto mi lugar como docente en el aula. Y esto de alfabetizar es dar, digamos, una mirada crítica al mundo, no es mío, obviamente, eso es de Pablo Freire, que dice esto, que no se trata de enseñarle a alguien a leer escribir, se trata de enseñarle a tener una mirada crítica al mundo, de su propia realidad. ¡Gracias!